Quiero presentarles a mi amigo Calavera. Mi amigo Calavera es una creación de una familia de chilla que tiene su propio emprendimiento que se llama INSA, Instinto Salvaje. Ellos tienen este macerado de caña con mora y todo es cultivado en su propia producción. Entonces la siguiente parte del programa vamos a hacer un concurso entre mis dos invitados, el tío Mau y mi pana, mi tocayo y mi tiño, en el que producción va a poner una canción y el primero que adivinen gana y el segundo se está muy short. Ok, va a intentar perder todas. O sea, no es como que si fuera borracho, pero ya. ¿Qué más me queda? No, no, te voy a dar pelea, déjame decirte, te voy a dar pelea. Me sacrifico eso. No, vamos a hacer conducta siempre deportiva. ¿Cuántas canciones vamos a hacer producción? Cinco canciones, cinco shots. Con eso ya hay los mandos, pero ya tiramos con cuidado en la bicicleta a tu calle. Bien, ese exacto. Bájate por la veredita nada más. No me atropelles a nadie. Nada más. Ustedes dicen, shot completo o medio shot. Producción, completo. Entonces me van a dejar sin macerado para mí. Al final yo me tomo un shot también para estar ahí volado. Comienza. En los comisarios. Ilegales. ¿Pero qué hay que enseñar? ¿Hay que decir el nombre? Cara de conejo. Hay un tipo. De ese de él. Que me mira con cara de conejo. Soy un macarro. Ya. Con eso. Que paridoso. Oh. Saludos. Mirando la cámara, ya está tu cámara. Si se acercan. Es que se acercan a medio shot más. Ay, huele durísimo. Huele. Vamos a ver que tan salvaje es el producto mi hispano. No, no, no. Esta es la que va a favor. Vamos a ver, quiero ver eso. Rico. ¿Qué tal está? Oye, sabe fuerte pero tiene un sabor agradable. Vamos con la canción número 2, producción. Me van a sacar el aire aquí. Al sobrevado, lo vas a seguir. Kiss. I was. Eh, no sé para Marte. No recuerdo, pero en español es no sé para Marte. ¿Qué dice en producción? Yo te la estoy cantando. Es en paz. ¿Pero tú lo estás produciendo? La dice en español. I was made for all you, baby. Va a ser muy difícil para vos porque. Esa es muy difícil para vos. Subale el nivel de dificultad de producción, por favor. Vale, vale. Aquí va, aquí va. Mi hermana. Va a quedarse con las ganas de probar el show Mi Pana Miltiño. Vale, vale. La canción número 3, adelante. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? No sabía. ¿La vaca de González? ¿La vaca de González? ¿La vaca de González? ¿La esponjita? Ya la perdí a propósito, mi tú, Gabriel. Bueno. Lo esponjita. Nunca dijimos que era solo el rock, ¿verdad? Puede ser cualquier canción. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, para que no digan. Saburero, pruébelo y me comenta que tal le parece el producto de mi amigo de Instinto Salvaje. Añejo, miel. Guau, está fuerte. Iba a su catá, pero pum, la chocó. Además se habla más de música, por ello cuanto más estraga. Va, la banda. ¿De dónde? ¿Verdad? ¿Ronando Tequina? No, no. ¿Que lo dijo? Ya me tengo un febre. ¿Verdad? ¿Qué es el amigo Ronaldo Tequina? No, no. ¿Qué es el amigo? Ya, vamos a poner arriba. ¿No, no lo haces el marco. ¿Qué es el marco? Ah, ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. a temblar dale DJ vaya con la siguiente producción ya va, ya va, ya va saludcito ahí está la música 3, 2, 1 no se la saben, toman los dos que tema es? si, lo siguen produciendo son 5 segundos nada más si, pero para ver que tema es, adelantarle un poco perdimos los dos aquí es un tema brasileño, verdad? para el desempat se van a tomar y son los dos, porque los dos perdieron y va, y va está dominado, está dominado ya ya toqué no, no, está bien está bien, está bien me hubieran puesto gosanovas gosanovas la chica de Ipanema Black Orpheus, pero bueno es parte del proceso claro, es parte del proceso, eh no lo saben, Demas es Rack aplausos 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 ahora sí estoy caminando ya sí saco o sea, yo no me quedo ni levantado ¿qué tal les pareció el macerado? está rico se ha calentado un poquito bien el adicto es más sabroso sabes lo que dicen del trago dulce, no? que es un poquito engañoso vamos a ver qué tal los engaños mis compañeros el macerado, aquí hay un shot también de parte del ministinho para el público pero eso no es un shot no, yo me voy a tomar todo un shot ustedes lo van perdiendo y lo voy a tomar todo es el error de perder chau